...de cuatro desconocidos atacó una casa en Maipú, escuche bien, arrojando bombas Molotov hacia el interior. Sí, los dueños de casa escucharon un fuerte golpe y luego vieron fuego en el techo de la vivienda. Fabián Collao con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Bala Andresa. Claro, es una situación que es poco vista a un ataque con bombas Molotov al interior de una casa en la región menopolitana. Pues bien, eso es lo que ocurrió al interior de esta propiedad que está ubicada en la calle del Rey de la comuna de Maipú... ...cerca de las tres de la mañana aproximadamente, cuando un grupo de sujetos en bicicletas... ...llegaron hasta la intersección de las Tinajas con la calle del Rey. Es en ese lugar donde descendieron de estos vehículos y posteriormente lanzaron al menos dos bombas Molotov... ...hacia el techo de esta propiedad para luego, cuando ya comenzara este siniestro... ...tomar las bicicletas y arrancar en dirección desconocida. Así que dan evidencia en las imágenes de cámaras de seguridad. Por lo mismo, es el dueño de casa, el cual estaba pernoctando junto a su esposa, junto a su hija... ...de aproximadamente 21 años, inmediatamente impactado porque sintió un ruido extraño. Salió a ver lo que sucedía y claro, eran llamas, un incendio que estaba en desarrollo. Por lo anterior, tuvo que llamar al cuerpo de bomberos de Maipú con el fin de que le prestara la respectiva colaboración. Y luego de controlar este incendio, se percataron de lo que ustedes están viendo en pantalla. Había sido intencional, bombas Molotov que habían sido lanzadas hacia el interior de su propiedad... ...lo que obviamente generó mucho impacto, producto de que esto podría haber terminado mucho peor. Por afortunadamente, el siniestro se propagó solamente en el entretecho, en algunas zonas que no afectan el diario vivir de la propiedad. Pero la familia está asustada. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Carabineros arribó hasta ese lugar con el fin de poder realizar las respectivas diligencias. En este caso, la sección investigadora policial de la 52ª Comisaría Rinconada de Maipú con el fin de poder individualizar a estos sujetos. Vamos a saber cuál fue la motivación de ellos para lanzar estos elementos incendiarios en contra de esta casa. Hasta el minuto no están detenidos. Pudimos conversar en horas de esta mañana con el dueño de casa impactado. Todavía no entiende mucho lo que sucedió. Vamos a revisar esas declaraciones. Al principio no sabíamos qué es lo que era y se escuchó un ruido fuerte en el techo. Y después como que algo rodó sobre el techo. Yo pensé que había alguien arriba con una linterna o algo por el estilo. Pero pasaron, no sé, unos segundos más y había una llama. Y ahí me di cuenta que se estaba quemando el techo. Encontré que había una botella. Y ahí recién nos dimos cuenta que era como una molotov que es la que habían tirado. Muy preocupante todo esto. De hecho, lo que nos comentaba el dueño de casa, que tiene una posición de dirigente vecinal. Puede ser una de las aristas investigativas que esté realizando Carabineros con el fin de poder entender bien cuál fue la motivación de estos delincuentes para lanzar estas bombas molotov de manera intencional. Esto podría haber generado un incendio de mayores condiciones, de mayores proporciones y que podría haber terminado muy mal. Imagínense, todo un núcleo familiar, tres personas que estaban al interior durmiendo cuando ocurrió todo esto. Según el reloj que marca, a las 13 de la mañana de las cámaras de televigilancia. Por lo mismo, es algo que están analizando las autoridades para poder atrapar a los ladrones, delincuentes, antisociales. Hay que hasta el minuto no se sabe absolutamente nada de ellos. Vamos a revisar mayores antecedentes que entregó Carabineros. Mientras la víctima se encontraba durmiendo al interior de su domicilio, sintió un ruido proveniente desde la techumbre de su casa. Él revisó las cámaras de seguridad que mantienen en las inmediaciones y constata que un grupo aproximado de tres a cuatro sujetos habría concurrido momentos antes hasta su domicilio y le habría arrojado aproximadamente tres bombas molotov, de las cuales una habría caído precisamente en la techumbre, la cual habría originado, en este caso, las llamas. El cuerpo bombero de Maipú, entonces, estuvo realizando las labores de los voluntarios para poder controlar este incendio en un 100%, que afortunadamente no pasó a mayores. De todas maneras, los vecinos están muy preocupados respecto a esta situación. Mantienen un sistema cerrado de cámaras de televisión, de cámaras de seguridad, y con ello han tratado de doblegar un poco la delincuencia que ha ocurrido en el sector de las tirajas con la calle del Rey. De todas maneras, esto claramente tiene otras motivaciones, y eso es lo fundamental para la Policía Uniformada, poder investigarlo, poder llevar a cabo diligencias con el fin de poder atrapar a los sujetos y entender que es lo que sucedió en definitiva. Vamos a revisar.